Esas sensibilidades que usted tiene, que el saco tiene, que el seco tiene, que el hermano tiene, tal vez no mucho, porque muchos no tienen los mismos gastos que tal vez otros quieren más. O tal vez vosotros quisieramos dar más y no podemos, o no tenemos, o algo así va. Pero yo me acuerdo de eso cuando yo estaba chiquita. Ay, me está bien, me está bien. Mírame, con lo que usted estaba diciendo. Dígalo, Julito, dígalo. Que sí, porque me voy a quedar con eso. Sí, dígalo, dígalo. Después le voy a decir algo yo. Porque como ahora, yo levanté la mano y para allá, ¿no? Sí, dale, dale. Lo que usted estaba diciendo va que las cosas de Dios son perfectas. Por ejemplo, ahora en la mañana pasó algo y, o sea, yo me salió así va. Fuimos a Carasus y a comprar lo que íbamos a comprar. Y allí pasó un carro que llevaba andando y dijo, el que participe se gana tres prendas de ropa, ¿verdad? Ah, bueno. Vine yo, dije yo, voy a participar a ver qué pasa. Acabar fui, participé en lo que me dijo la muchacha y me dio tres prendas de ropa. Después vine yo. Bueno, yo lo voy a regalar a la primera persona que vea que en verdad le vaya a servir va. Vine yo y venía y estaba un poquito ahí a la orilla de la calle. ¿Quién estaba? A la orilla de la calle. ¿Quién estaba? Un viejito. Un viejito. Ah, porque era la ropa de oro. Yo, obviamente, no. Este, vine yo y se lo di a él va. Y así me quedé, se lo di. Y ahora en la tarde que andaba ahí barriendo la calle, pasó una persona y me dio diez dólares. Y eso es lo que fue yo, que, o sea, barro es como recibe. Un cabal. ¿También? ¿También a Henry? Ah, ya. Sí, bueno. Entonces, entonces, así como Dios actúa, verdad, de alguna manera, cuando menos sentís, te recompensa y a veces te recompensa y ni cuenta te da. Vaya, mire, otro claro ejemplo, perdón, baby. Ah, me acordé de, 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 de lo de la avi, cuando me decía, baby, pesito. Perdón, otro claro ejemplo, el día de la gala, no, el día que, del pavo real, yo al día tenía que andar bien elegante, con mi saquito y todo, y yo llegando a mi tío, porque andaba unos tenis, unos tenis, y yo le dije, no, estos zapatos no van con el traje. Y yo le dije a mi tío, tío, présteme unos zapatos, le dije, usted tiene zapatos de salir bien elegantes, y él estaba hablando con una, con una doña, va, no sé cómo se llama, lo que está en la gládia ahorita, ni a Rosita, creo, no sé cómo. Ajá, es por seguir. Y yo llego, va, y le dice, ¿quién es, don Foncho? Le dice, ah, aquí mi, 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 mi nieto, mi sobrino, le dice, ¿quiere que le presten unos zapatos? Alón, me dice, alón, le digo, este, ajá, me dice, pásenmelo, le dice. Y me dice, ¿no tiene zapatos? Y me dice, ah, no, aquí vengo mi tío que le preste un par de zapatos, pero son unos, unos para salir en serie, le digo, cuando llegue yo, mi hijo, le llevo unos zapatos para que usted salga en serie, es elegante. De verdad, le digo, sí, denme su número, me dice, ah, va, chibole, un ocho o nueve, le digo, ocho o nueve, le digo, ah, va, ¿le va a quedar ese? Me dice, sí, me, ayer me estaba hablando, me dice, Freddy, venga a la casa, me dice. Ahora en la mañana, digo, en la gradi, y me tiene un par de, 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 de zapatillas. Yo me quedé, jamás en mi vida pensé que iba a tener unos zapatos tan caros. No, es que ya los tengo. Sí, ahorita, vaya, y es lo que yo voy, que a veces uno recibe de las personas inesperadas. Porque yo en ningún momento me imaginé que mi tío iba a estar hablando con ella. Y así de la nada funciona eso. Así es. Vaya, entonces. Entonces. Tiempo de dar, tiempo de recibir, sentimientos bonitos. Eh, mire. Imagínense, ahora le fuimos a dar fresco a los niños, ahora la Ayane me da agua, mire, imagínense, me está recompensando Dios con lo que fuimos a regalar. Sí, pero no se burla. Para ver, mire, después de la pasara. No se está burlando. Tenía agua, es que va en eso que ya. Para que vea. Vaya, este, no me burlaba a la vez. Pero a veces dice la vez y a veces uno quiere dar más y no puede. Pero ahora vamos a la parábola, por ejemplo, de la ancianita que dio todo lo que tenía, ¿se acuerdan? Aunque también es un poco diferente porque fue como una ofrenda, no fue para. También el que le dio el único hijo a Dios. Entonces a veces nos excusamos quisiera dar más, pero no puedo. Y a veces sí podemos dar más. Tal vez no económicamente o sí, pero sí puede dar de otra manera. Con favores. Con favores. Con cualquier otra cosa. También yo me recuerdo que por estas fechas siempre había unos comerciales. Que venía un hombre con un gran montón de cajas vacíos. Y venía una señora así. Y ya se le caía. Y ponía el cajillo así. Y venía la señora y le agarraba la caja. Y le abría la puerta. Y feliz Navidad, decía Almina. Y decía feliz Navidad. Sí. ¿Cómo de ayudar? Ajá, de ayudar. Un ejemplo es como los suscriptores que vinieron a ayudar. Porque ellos nos dieron económicamente. Exacto, pero ayudaron. Y también de eso Dios los va a vender siguiente a otra manera. Exactamente. Vaya, entonces, lo que les quiero decir es lo siguiente. Que el día de mañana nosotros vamos a celebrar nuestras fiestas navideñas. Y las fiestas navideñas. Puro los verdes de... Al menos para ustedes significa la problemilla recibir, recibir, recibir y recibir. No. ¿No? ¿No te también recibir? No. No, nosotros también somos partidos. Vaya. Decime, decime que va, tal vez no vos, pero... Va, va, chido. Vos, ¿qué vas a dar mañana? ¿A alguien de aquí no? Bueno, sí, los intercambios regalos, que es obvio, ¿verdad? Ajá. Pero sí, por lo menos, ya di lo que nació de mi corazón a una persona. Ah, no, pero yo digo de mañana, mañana, mañana. Sí, mañana. ¿Qué hay mañana? Estamos hablando de mañana. Mañana hay mucho que dar de... De favores entre nosotros. No, no, yo estoy hablando de ya dar. O sea, ¿qué vas a regalar mañana vos? Ajá. ¿O qué tanto vas a regalar a comparación de lo que vas a recibir, por ejemplo? Pues la verdad que... O sea, por eso... No es mucho. Exacto. Entonces, lo que va a dar no es mucho, lo que va a recibir es más. No. Lo que voy a recibir no es mucho a lo que yo voy a dar. ¿Por qué? No, pero lo que yo voy a dar no es mucho a lo que yo voy a recibir. Ajá, ajá, eso. Eso, eso. No, porque si nos vamos a eso, si nos vamos a eso, creo que le debemos hasta mucho más a Dios, porque cada día no se multiplica con algo. ¿Ves para allá? Ahí ven. Ahí ven. Río, eso siempre... No, pero... La canción que dice, dos mujeres, pero ahora es por dos hombres. Ah, y once, tres. Pues sí, pues sí, vaya. Entonces, como... O sea, lo que le estoy diciendo yo a ustedes, a lo que estoy diciendo a ustedes, que mañana, específica mañana, ya no estamos hablando de las fechas, sino que mañana, ya de mañana, a las fiestas navideñas, ustedes reciben mucho, muchísimo. Por ejemplo, por ejemplo, imagínense, vaya, ustedes van a dar un regalo a un amigo, a alguien de aquí mismo, pero... ¡Molly! Ah, es que los cuentes, eh, lo que estaban... ¡Molly! ¡Bien, bien, miedosa! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Vaya, entonces, vaya, ustedes van a recibir, van a dar un regalo, pero muchos de ustedes van a recibir de suscriptores, por ejemplo, dos, tres o más regalos. O sea, puede ser que alguien le tenga una sorpresa especial, este es para fulano. Y tal vez ese fulano se lleve dos o tres regalos, no solo uno. Y no solo eso, acuérdense también lo que en sí se prepara de parte. Exacto. Entonces, aparte de eso, van a recibir una canasta, van a recibir un sobrecito. ¡Comida! ¡Comida! Ah, por ejemplo, hablando de comida. Imagínense que, hablando de comida, la madrina del sapo, la madrina del sapo, ahora me mandó un audio por ahí y me decía, mire, le puse 250 dólares en cel. Ajá, ¿y para qué es eso? le dije yo. Y me dijo, 100 dólares, me dijo, para que ustedes compren lo que ustedes quieran, pupusas, pizza o lo que ustedes quieran. ¿A la idea que compran panes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Andan bastante ocupados, dice, y no les queda tiempo de estar cocinando, vale. Entonces. Ajá, exacto. Aquí va muchos clientes, yo le he dicho para que los gasten ellos lo que están en este restaurante. Y me dijo, el resto me dijo, los 150 que van a quedarme, hagan juegos, hagan retos para que se lo gane uno de los que van a estar en la fiesta. Imagínense, 250 dólares. Entonces estamos recibiendo más de lo que damos. Entonces, todo eso son bendiciones, porque si vamos a lo que da, recibir. Cada uno de ustedes, la mayoría, creo que todos, aportaron algo para la ayuda. Pero ustedes están recibiendo el triple, cuatro, triple y multiplicado como por 10 en estos días. La Melisa siempre, se acuerda que siempre ha ayudado para las ayudas, pero... Hoy falló, men. Hoy falló. Yo cuando, cuando, cuando vine, la vi ahí, le dije, ¿qué te pasó, bichita? Le dije, que no nos fuiste a ayudar. No, me dijo, lo que pasa es que como usted dijo, no quería huevona. Me dijo, ¿para qué me ibas a quedar ahí? No, también. A la luz. También que siempre aportaba dinero. Ajá. Ella siempre. Pero mira, el cara, no nos basemos solo lo material, ¿sabes lo que yo me baso? No, es que vaya, espérenme, 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 espérenme. Vaya, pues. Vaya, lo que yo le voy a decir, de que no, no, yo en lo personal yo no me baso tanto lo material, sino que yo me baso de que en todo el año yo, o sea, digamos que hemos trabajado, digamos, o hemos disfrutado eso desde el video, hemos reído, hemos gozado, hemos viajado y todo. Pero imagínese, que para mí una recompensa es cuando yo me junto con los suscriptores y yo veo la sonrisa y la felicidad que nosotros les damos, y a veces hasta los niños chiquitos se emocionan cuando nos miran y nos abrazan, y nos dicen que nos quieren mucho y todo eso, eso es lo que yo me baso de que sea. No tiene mucho que ver con la fiesta, pero sí, bye. Sí, pero hablando específicamente de la fiesta o del día de mañana, pues no, no tanto va, pero lo que yo le estoy diciendo es de que lo que aportaron ustedes hace poco para la ayuda, Dios se lo está multiplicando así de rápido y así de fácil se lo está multiplicando. ¿Cuánto, cuánto pusiste vos para la canasta? 50 dólares. 60. 60, vaya. 55 y algo. 55, porque... Ajá, 55, vaya. ¿Vas a dar 50 dólares en regalo a alguien más? Sí. Y vas a recibir 50 dólares también. Vaya. Entonces, ahí, en eso vas, vas igual, vas perdiendo 50 dólares. Espérate. ¿Verdad? Sí. Vas perdiendo 50 dólares, que son los 50 dólares que aportaste vos, 55 que aportaste para la canasta. Sí. Pero vas a recibir un regalo de un suscriptor, si no que dos. Ah, sí, es cierto. O puede ser que hasta tres, si a alguien le dijeron esto, comprarle esto para la Bessi, específicamente para la Bessi. Vaya, entonces, ahí ya vas ganando como 100 dólares. Vas a recibir una canasta que vale 50 dólares. Vas ganando 150. Y, aparte de eso, vas a recibir otro sobre, que también vas a recibir más. Entonces, ¿cuánto te lo multiplicó Dios? Y más chile. Exacto. Y más el día también que él le va a regalar. Más la comida. Y más la comida. Más la diversión. Hola, o sea, es que Dios nos multiplica siempre. La comida de clase, o sea, todo así bien fino.